¿Qué tal mis razas a sus amigos del Grupo Equipo Oficial? Aquí, bajo las cámaras del compa Daniel, el compa Haciel, en Gui Supply, compad Daniel de la Bahía. Ahí va un corridón por ahí, composiciones del compa Buda. El emprendedor va por nombre, por Oakland, California, él es el compa Johnny. ¡Hola, primo! Voy a meterme otro trago y también otro calón Para comenzar con esto, mucha atención El nombre no se lo sigo porque así me lo pidió Desde sangre bicho a cada hombre de mucho valor Nacido cracker de Nocla, donde en la vida te juegas Sabemos no tener las armas, pero solo pa' defensa Lo trabaja para dar, pues es su propio tantrón Tiene hermanos que lo apoyan para cualquier situación También tengo un compadre, no se diga ese honor Tres mujeres en mi vida y tienen todo mi amor Mi madre me dio la vida, mi esposa me dio su amor Y la tercera es mi hija que tiene en mi corazón ¡Álense! Bien, vamos, compadame y compadame y compadame a Ciel ¡Uh! El trabajo a la solda, pues es un emprendedor Detalles no voy a darles porque no lo autorizó Solo sepan que le deja para darse dimensión Botellas y el VIP cuando en grande coronó Lloran los grupos en su casa cuando andan en fiestado Igual bandas locales y con grupo evolución Saben no andar con más manos cuando el tiempo es dinero Así como varios vatos que se le hacen de nuevo Y es tiempo de retirarme, aquí se acaba el corrido Voy a dándeme otro trago de un tequila cristalino Pase y pase me la llevo, no existe otra explicación Y respeto es para el hombre, gracias por su atención ¡Ahí no me quedo, compadame! ¡Yes, sir! ¡Ahí quedó Plebe del Corridón! El emprendedor, puro grupo equipo oficial, compadame Desde Richmond, California ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!